El Estatuto de Autonomía, la principal norma de la Comunidad, cumple su 31º aniversario desde su promulgación en 1983. Por ello, las Cortes de Castilla y León han acogido un acto conmemorativo del texto que ha permitido consolidar el proyecto de Castilla y León como comunidad autónoma. En un día como el de hoy, yo me atrevo a asegurar que los ciudadanos nos están reclamando, además de, por supuesto, la eficacia y el debate parlamentario, el contraste, la discrepancia y, en definitiva, la tarea democrática, que mantengamos esa voluntad de unión y esa voluntad de consenso, desde luego las fuerzas políticas, en lo que siempre hemos llamado el desarrollo del Estatuto en las cuestiones de comunidad. Un llamamiento al consenso que el presidente ha querido concretar en dos cuestiones, la financiación autonómica y la ordenación del territorio. En Aragón, José Antonio de Santiago Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, ha participado en el segundo encuentro interterritorial por el cambio demográfico, en el que, junto a los representantes de los gobiernos de Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura y Aragón, han firmado una declaración institucional por la que estas seis comunidades se comprometen a cooperar para luchar contra la despoblación. Ya solicitamos al gobierno de España que no solo él, sino que elabore una estrategia nacional para hacer frente a la crisis demográfica, como lo quieran llamar, al problema de despoblación, como lo quieran llamar. Pero que no lo haga él solo. En él tenemos que participar todas las administraciones, porque aquí nos tenemos que implicar todos los poderes públicos. Tenemos que dar respuesta a todos los poderes públicos, desde el ayuntamiento más pequeño, al mediano, al grande, a la diputación, a las comunidades autónomas y al gobierno de la nación. El Consejo de Gobierno ha aprobado el texto del proyecto de ley de industria, con el objetivo de establecer un marco adecuado para la regulación de la actividad de este sector. La industria en Castilla y León tiene un mayor peso que en el resto del conjunto de nuestro país. Estamos hablando que la industria de Castilla y León aporta al valor añadido bruto regional, incluyendo la rama de energía, el 21,61%. Y volvemos a Tierras Mañas, esta vez con la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, que ha mantenido una reunión de trabajo con sus homólogos de Asturias, Galicia, Extremadura, La Rioja y Aragón, en la que han coincidido en reclamar un modelo de financiación autonómica dotado con más recursos que el actual, que permita prestar los servicios públicos del Estado de Bienestar, tanto en el medio rural como en una gran ciudad. Si quieres prestar servicios en todo un territorio, por ejemplo, de una comunidad como Castilla y León, que es más grande que 17 Estados miembros de la Unión Europea, evidentemente, aunque quieras llegar a la mayor parte del territorio, es prácticamente imposible y, aun así, los ciudadanos de mi comunidad tienen que viajar más para poder acceder, más que en otros lugares, para poder acceder a esos servicios, mucho más que en una gran ciudad. Es muy difícil que lo reciban en condiciones similares o en condiciones de igualdad. ¡Gracias!